Hola, Artea. ¿Querita? ¿Quién? ¿Quién se va a andar por aquí? Por el otro. ¿Me pones a mí o no? ¿Quién se va a ayudar? 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 ¿Y me voy a poner aquí? ¿Qué cosa? ¡Se va a cojones! ¿No es a las cámaras? La dejo un poco, la dejo un poco el patato. ¡Gracias!